qué sopa cómo están mis amigos de youtube en el día de hoy vamos a cambiar el aceite de diferencial delantero ya que cuando cambia los bujes de la cremallera limpiamos el diferencial y todo lo demás creo que les dije se perdió un cuarto de aceite aceite que tenía seis años y estaba bien reutilizamos un cuarto para por mientras no porque estamos apurados pero bueno creo que ese aceite era valvoline duró seis años súper bien todo ahora quiero probar con esto no es publicidad paga pero bueno con castrol es 80 w 90 l5 adelante no hay lcd pero es también por si las mucas para lcd así que vamos a cambiar esto y nada usados paso número uno teníamos un típico cerradísimo de fondo por lo cual no se escuchaba nada de lo que decíamos para las personas de otro país típico es la música típica de panamá y había un bar al lado no ya se imaginarán el primer paso como iba diciendo es quitar el tornillo de abajo para que salga el aceite viejo para quitar este tornillo se utiliza una llave l o llave allen número 10 me parece que no sé cómo se clasifican las llaves l o allen pero es de 10 milímetros aquí va saliendo el aceite como vemos nada de agua todo bien ahí vemos que para tener seis años no está nada mal que dicen ustedes sólo tenía un litro o un cuarto ahí con el sol podemos apreciar bien se veía bastante bien para tener esa cantidad de tiempo no lo que hacen los snorkel en los diferenciales genial con un carro anterior al vivo esto saldría negro y el diferencial se hubiese dañado hace rato me imagino yo no belleza quedé muy contento con esto aquí podemos ver con el sol que el aceite no estaba mal para tener seis años y todos los trillos pero bueno como les dije se había desperdiciado la mitad en la vez pasa que bajamos el diferencial delantero y para eso mejor lo cambiamos todo y y no combinamos nuevo con viejo le echamos los dos litros completitos y perfecto este es el eje de mando el transfer que va al diferencial delantero pues esto siempre lo revisamos todo está bien siempre las crucetas tiene su juego normal acá lo único que chilla es los bujes que le enseñé de la pata del amortiguador todo lo otro de paquete de fábrica pues por acá arriba está el agujero donde se le echa el aceite al diferencial es algo como esto pero no vamos a estar estorbando para esa vaina así que nada para que sepan que está ahí arriba por ahí se le echa el aceite y como vemos de donde sale el aceite este por donde se le mete la misma llave pero este es más pequeño no está de más decir que luego de sacar los dos tornillos a poner el de abajo no No vayan a hacer la trastada De que no han puesto el de abajo Y van a echarle aceite por la parte de arriba Porque todo se va a botar Mientras tanto yo ayudo sosteniendo la manguerita Por donde vamos a echar el aceite Que va a bajar por gravedad Si, está bajando un poco, poco a poco Bueno, aquí obviamente no les pude grabar Cuando echaba el aceite Porque se requerían de dos manos para esto Pero aquí va, aquí va bajando Ya metimos el primero Vamos con el segundo Bueno, en teoría se desborda si se le ha llamado Bueno, usa un cuarto, casi los dos Sobran unos 100 mililitros del último cuarto Y él se desborda cuando ya está lleno Así que él te avisa Bueno amigos, ya cambiamos el aceite de diferencial delantero Con la cámara delantero no se ve raro No sé ni cómo ponemos Nada para que vieran que es súper fácil 5 dólares cobran El aceite que es lo más caro 8 dólares el que compré K1 Son 16 dólares más el impuesto 17 y pico Nada Son 17 y pico más 5 dólares Que Que gastas Para un diferencial indestructible El carro tiene 7 años Se le ha cambiado dos veces con esta La primera vez cuando lo recién compré Hace 6 años Este carro es certificado No es de paquete nuevo Pero tenía pocos kilómetros Muy pocos kilómetros Como 40 y pico creo 40 y pico, mira Y ahora Y solo lo cambié Porque se derramó un cuarto de la vez pasada Con lo que les comenté Que cambiamos los bujes Y lo bajamos para limpiarlo O si no, no cambio Nada El de atrás todavía es el mismo de siempre Y se mantiene igual de bien No me gusta entrar en polémicas Pero ahí es cuando te das cuenta Que Hilux es Hilux Si ven otros canales A los Jeep Si no se los cambias En 10 mil kilómetros Se les parten los engranajes Entonces dejen de estar comparando A Hilux con Jeep Porque Hilux es un carro fuerte de trabajo Jeep es un carro de entretenimiento No es un utilitario fuerte Como estos carros Así que Ya saben Muchas gracias por ver el video Compartan Suscríbanse Así ayudan al canal a crecer Y hacer cosas extraordinarias Que si crecemos Hacemos de todo Así que nos vemos en otro video Un abracito Agua mira Vaya la mierda Pura agua Venga 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 Agua agua Mírame Suelta suelta esa chucha Vaya la mierda Este video me lo mandó Una persona que conozco Bueno Ese carro tiene 16 Casi 17 años Es un Vigo 3.0 Primera vez que se le cambia El aceite de diferencial Y no tiene ningún problema Con el diferencial delantero Brutal Hilux Hazle eso a un Jeep Que Que va En 10 mil se les parten Y este tiene 400 mil Waldy ¿Por qué hablas mal De los Toyotas? Les ofrecí ayuda Dos veces Están pasando páramos Jalando ese carro ¿Sabes que por qué El panameño es así? Hace rato estoy ahí Diciéndole Pitándole Chayó los halos No quieren Ya lo sacaron Después de 20 mil intentos Y casi se chocan El panameño es necio Ya